¿Sabías que puedes sanar a tu mascota con energía que sale de tus manos? Conoce el Masterclass Sanación Energética para Mascotas, especialmente creado para todas las personas que aman a los perros y a los gatos. Aprende todo lo que necesitas saber para sanar a tu mascota con energía. Conéctate con sus emociones, su flujo de energía, limpia sus chakras y equilíbralos con cristales. Conoce herramientas útiles para armonizar el ambiente de tu mascota para que viva más feliz. Adquiere este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.